Amigos del Corazón Amigos del Corazón Amigos del Corazón Quiero que encuentres conmigo, a donde vayas te sigo Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, que no te llena de pena Te respetarán tus amigos, amigos del corazón Para que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor Porque la buena y la mala estoy Amigos del Corazón Amigos del Corazón Te pido que hasta todos perdidos se viene un mundo mejor Amigos del Corazón 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 Gracias por ver el video.